hola y como siempre sean bienvenidos a este canal y acá como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les comento rápidamente que ya está disponible para colombia la nueva cuarta generación de la honda pilot 2024 producto que llega en dos versiones a unos precios relativamente altos y va a competir directamente con productos como for explorer mazda cx 9 y también subaru evoltes así que sean bienvenidos a este canal y hablemos de esta nueva generación que llega al mercado de colombia la honda pilot 2024 y por favor no es siempre darle like suscribirse y compartan este vídeo porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor también nos puede seguir en nuestras redes sociales como facebook e instagram donde se sube bastante contenido y ahora sí hablemos de esta nueva honda pilot que llega al mercado de colombia que tiene un nuevo diseño mejor equipamiento mejor seguridad y es uno de los pocos vehículos que se vende en colombia y que realmente es una muy buena opción si usted tiene dinero y necesita una sube con esta capacidad cambia toda la parte frontal y tiene detalles como la parrilla que es un poco más grande el capó tiene la forma mucho más recta y las luces principales tienen un nuevo diseño bastante parecido a los últimos diseños de la marca honda con respecto a sus dimensiones se mide un poco más de 5 metros de largo 1.99 metros de ancho 1.80 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.89 metros es un vehículo o una de su vez que tiene la capacidad de tener tres filas de asientos con esta configuración ofrece una capacidad del baúl de 341 litros pero se expande hasta los 1300 litros al pegar la tercera banca y una capacidad enorme de 2130 litros si se abate en la segunda fila de asientos para el mercado de colombia llegan dos versiones una contracción delantera y la otra contracción total la primera se denomina e xl y tiene ciertas diferencias con el modelo más caro porque cambian en la parte exterior es que la versión de entrada por decirlo así tiene reyes de 18 pulgadas la versión más cara son de 20 y tiene ciertos elementos de lugo que la hacen ver un poco más equipada cambios en el exterior doble salida escape para la versión más cara techo correízo y cierto nivel de tecnología en el sistema de iluminación al tratarse de uno de los vehículos más caros de la marca honda ofrece en el interior un excelente nivel de terminados mejores materiales pero también hay que decir que ofrece terminados que se arreglan con mucha facilidad como es el piano black y otros terminaciones en detalles en aluminio siguiendo con los detalles esta nueva honda pilot elimina la palanca de cambios y ahora es sustituido por un selector de botones también cuenta con una pantalla central multimedia de 9 pulgadas me parece bastante pequeña para el tamaño del vehículo una de las ventajas de esta honda pilot es que las dos versiones ofrecen una capacidad de 8 pasajeros y también algo bastante curioso y único de la marca honda es que el asiento central es removible y plegable en la segunda fila y cuenta con tres posiciones de uso que permite tener de forma temporal una configuración de siete puestos y claro que tiene una cantidad de configuraciones para meter más carga o más personas el nivel de equipamiento desde la versión de entrada es bastante alto ambas versiones cuentan con iluminación y tecnología led encendido remoto sensores de luz y de lluvia la parte trasera del portón es eléctrico espejos plegables encendido por botón climatizador de tres zonas con salida de aire para la parte de atrás cuadro y instrumentos digital con un tamaño de 10 puntos pulgadas sistema de sonido con nueve parlantes con conectividad para android auto y apple carplay la tapicería es en cuero sillas delanteras de ajuste eléctrico con calefacción y ésta también tiene memoria solamente para la silla del conductor para la versión más cara que es contracción integral cuenta con sonido de la marca bose premium con 12 parlantes cojinería con diseño exclusivo ventilación en las sillas delanteras y calefacción en la segunda fila de asientos en este último también incluye un útil head display de cuatro pulgadas con respecto a la seguridad ambas versiones cuentan con ocho bolsas de aire todo el sistema de frenos con abs y vd control de estabilidad asistente arranque y descenso en pendientes monitor de atención al conductor sensor de presión de llantas recordatorio en la silla trasera y cámara con sensores de parqueo y vistas 360 grados esto si lo incluye en ambas versiones y ofrece también el paquete onda sensing que son las ayudas a la conducción y tiene alerta de colisión frontal control de crucero adaptativo con función de seguimiento en tráfico mitigación de colisión frontal asistente de mantenimiento de la calzada con intervención de la dirección en luces altas automáticas alerta de tráfico cruzado en la parte trasera y monitor de punto ciego es básicamente un vehículo muy bien equipado en temas de seguridad a nivel mecánico trae el motor v6 normalmente aspirado no tiene ninguna clase de hibridación y es el motor v6 3.5 litros que genera 285 caballos a 6100 revoluciones por minuto y 355 nm de torque a las 4700 vueltas este motor se une a una transmisión automática de 10 velocidades y como es una sv completamente nueva estrena una nueva plataforma que la hacen más liviana y rígida también hay cambios en la suspensión en la versión de tracción delantera tendrá modos de manejo que son normal sport con modo nieve y también un modo remolque y la versión con tracción integral cuenta con sistemas un poco más avanzados y ofrece dos modos de manejo más que son modo arena y trocha obviamente para optimizar todo el sistema integral de esta onda pilot y llegamos al temita de los precios donde la versión de entrada que es la e xl con tracción delantera tiene un precio de 284 millones 990 mil pesos lo que equivalen a unos 72 mil 380 dólares si usted está en otro país para que haga la conversión en la versión más cara que viene con tracción integral es la pilot en y es un precio de 316 millones 990 mil pesos unos 80 mil 990 dólares por supuesto que no es una sv nada económica pero si ofrece un excelente motor muy confiable un excelente nivel de seguridad y también hay que decir que es una camioneta bastante exclusiva así que gracias por ver este canal y por favor en los comentarios dígame qué les parece esta nueva onda pilot o con esta cantidad de dinero que otra opción de sube se comprarían así que mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo